¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡El programa! Hoy tenemos un programón. ¿Qué está el programón? ¡Programón! ¡No digas! Totalmente. ¿Todos? Absolutamente todos queremos ganar en todo. Por naturaleza queremos ganar en lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando somos muy apasionados? No. Muy dementes. No. O muy competitivos. ¿Qué pasa Gonzalo? ¡Dilo! ¡No volvemos picones! ¡No! ¡Sí! Y hoy para este programa tenemos a dos grandes invitados. ¡La gran Claudia Bernison! Esto no queda ahí. ¿Qué hay más? Ahora viene uno de los mejores luchadores. ¡No! Es un gringo hermoso, ojo. Es peleador. Es un gringo hermoso. Y entrena. Peleador, entrena. Actúa. Actúa. Canta. ¡Lo conozco, lo conozco! ¡Con ustedes, Rodrigo Sánchez Patiño! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! Y siempre está bien bonito. Escúchame. Escúchame. Tienes que tú otra vez. Escúchame. Si Melcochita no me firmó a mí, ¿sabes quién no te firmó? El Chato Barrasa, ¿no? ¿Ustedes son picones? No. No, mi amor. Chato, yo sé que tú eres picón. Claudia, ¿eres picón? No, yo soy competitiva, pero creo que picona no. Claro. O sea, me pico cuando hacen trampa, ahí sí, de todas maneras. Sí. Sí. Obvio, pues no, cualquiera. Ya, pero ¿qué es un picón? ¿Cómo definimos a un picón o a una picona? Dícese. Dícese de. El que no acepta los resultados. Ahí está. El que no juega, el que no se divierte, sino que quiere ganar, y si pierde, vea el pecho. Y le da el pico. Claro, ese es el picón. Pero además, no acepta un resultado. Claro. El que no acepta su derrota, porque un picón que gana es raro, ¿no? El picón siempre es el que pierde. No, pero también saca cachita los picones. Claro. ¿Lonita, eres picón? Yo no, soy competitivo. No, no, soy un piconazo. Eres un piconazo. ¿No eres picón? Seguro. Soy muy competitivo. ¿Y picón? También. No, no, nunca he sido picón. No seas pendejo. No seas pendejo. Ok, ¿tú eres picón? Puta, hay cosas que sí me sacan roncha, pero maleado. ¿Como qué? Cuando hay cosas que son injustas, pues, ¿no? O sea, ahí yo sí me pongo bien picón. Chato, ¿tú eres picón? No. ¿Qué vas a ser picón? Yo también soy bien competitivo. No, pero soy picón cuando me hacen una trampa. No, eres picón siempre. ¿Qué haces? ¿Cuándo te picas? No, saco cosas del pasado, claro. Tienes como una novia, como una novia. ¿Cómo soy como una novia? ¿Te resientes? Como un novio también. No me resiento. Pero sí soy jodido, pues, si me joden, jodo. Si me pico, jodo. Hace 17 años, secretamente, me dijiste rencoroso. ¡No! ¡Rencoroso! ¡17 años! ¡Qué suerte! No, mira. Fuimos a inaugurar una cancha de fulbito en Pamplona Alta, arriba del cerro. Y hacíamos una labor social, ¿no? Y ahora vamos a inaugurar una cancha de fulbito. Inamoramos una cancha de fulbito. Partido, digamos, los artistas, contra la gente local ahí, ¿no? Para los chicos. Hace 17 años. Y cuatro veces. Ya eran artistas. Ya eran artistas. Y cuatro veces. Jugamos partido, ¿no? La gente local, los papás, los chicos y nosotros. Íbamos perdiendo 2 a 1, una cosa así. ¿No? ¿2 a 0? Sí, yo. Llegamos así. La cosa es que ganábamos. Eso que en la cancha era así. O sea, se iba en el lateral y se iba. Se iba. O sea, Benavides. Se caía Benavides. Benavides cuadrado, se caía así. Y en eso veo... Y íbamos perdiendo. Y faltaba 5 minutos. Y le meten... Y el chato va y lo... Así. ¡Qué feo! ¡Qué feo! A un chiburá. A un chiburá. Y se paran los... No, pues, a un tío. Y se para toda la gente del Pamplona, pego. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, batería? ¿Y el chato? ¡Qué chucha pasa! ¡Oh! ¿Qué? Y yo atrás... Chato, siéntate, huevo. ¿Qué pasa? Que ganen, huevo de su cancha. ¡Huevo! ¡Suéltame, gringo! ¡Me agarra! ¡Picón, pego! ¡Picón! ¡Qué miedo! ¿Cuál es su acción? ¿Cuál es su acción? Ah, lo quisiera guachear. Una cosa así fue. Quisiera guachear o algo así. Y estábamos al filo de la cancha. Entonces, me hizo la jugadita. Y yo, ¡ping! Le dejé el cuerpo. Pero no me di cuenta que el borde de la cancha... Que había precipicio. ...era ocho piso más abajo. Entonces, se levantó, no sé qué cosa. Y ya, pues, si a uno le dicen una cosa, el otro responde. ¡Nunca más nos vieron a invitar a Pamplona a hacer obra social! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Pero, por ejemplo, Loli es el único con el que me he peleado... ...en una pichanga de la Teletón. ¡Qué horror! A ver, a ver, a ver. ¡Pero, espérate! ¡Espérate! ¡De la Teletón! ¡De puro Picón! ¡Es un partido profundo! ¡Es un partido! Pero, así es de Picón. ¡Déjame pasar! ¡Uy, Loli! Tranquilo. ¡No, déjame pasar! ¡No, déjame pasar! Tú también respondes como... O sea, yo tengo mi carácter, ¿no? Pero tú también tienes... Tú también... No, chato. No colaboras, ¿no? No, también no colaboras. ¿Cómo hacen la Teletón, pues? Ahí no... O sea, ¿podría decirse que son malos perdedores? Los dos. Tú di lo que quieras, bro. Este es tu programa, Loli. Este es tu programa... ...por ahora. No te sientas... ¡No! 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 ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él el que te está jodiendo! ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Un aplauso! En su último programa de aplausos. ¡Un aplauso! No, mentira. ¿Tú eres picona o no eres picona? Soy competitiva, sí. O sea... Sí puedo pelearme para llegar a la meta, pero si no llego, llego segunda o pierdo, no me voy a poner, pues, a patear a los otros. No eres así. O sea, buena perdedora. Claro. Pero le doy el todo para no llegar a ser perdedora. Y la picondería, entonces, ¿tú la manejas bien? Sí, porque además, como te digo, he crecido con dos hermanos hombres. Entonces, si yo ganaba y ellos perdían, te agarran un golpe, pues, te tiran cosas y te persiguen. Pero eso significa que tú te diste cuenta de que eras la niña de la familia. ¿En qué momento? O sea, te agarrabas esas pelotas. Cuando estábamos en Moscú y un día me levanté y... ¿Pero no te has olvidado de algún ruso de por allá tampoco? No. ¿Claro? ¿No te has olvidado de un ruso? Ahí me di cuenta que era mujer, pues. Pero... No sé, por eso no tenía amigos rusos. Si te has olvidado de algún ruso, ¿te acuerdas de algún ruso en especial? Mira esto. Voy a rastre. Voy a rastre. Escúchame. No, ya, no voy a... ¿Te acuerdas? También me voy a quedar... Me voy a quedar... Tiene la concha de servir la hueá cuando sabes que le puedo dar un vuelto, que pueda arruinar tu familia, no voy a hacer eso. ¡Oh! Eso es lo mismo que arruinar mi familia. Eso es lo mismo. ¿Eh? Tú has hecho lo... No. ¿Tú crees que me vas a comparar con Óscar? Óscar es mucho mejor persona que yo, güey. O sea. O sea. O sea, ¿no? Si hablamos de picones, claro. O sea. Pero no es picón, ¿eh? No, no, papi, no. Es competitivo eso. Competitivo. Dale dos cervezas. Dos cervezas negras. Pero... Quiero saber, ¿qué pasó en Moscú? ¿Cómo descubriste que eras mujer en Moscú? ¿Cómo es eso? Un día me desperté y miré para abajo y me estaban empezando a hacer las tetas. Y dije, ay, carajo. Soy mujer. Carajo. Ah. ¿No era cabernícola como los subaúes de tus hermanos? No. Oye, un saludo a tus hermanos. Es lo máximo. No, voy a estar durmiendo Mónica Torres acostado. Muy bien. Bájale. Una mantita. Una mantita. Una frase de la señora. Una mantita. Sola, le he visto hablando. Chato, dos cosas que te pasan de vueltas. El tráfico. Y la montaña rusas. Sí. El tagada. El tagada es lo máximo. El tráfico. El tráfico. Y... ¿Qué más? Ah, la gente bullanguera me pasa de vueltas. ¿Qué? 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 ¿Pero cómo? Débora, no te deprimas. Débora, no te deprimas. ¡Ah! ¡Ah! Ay, conchete. No sé de qué estamos hablando. El tráfico. Rodri. ¿Qué? Dos cosas que te pasan de vueltas. La gente que me pregunta huevadas. La gente que me pregunta huevadas. La gente que me pregunta huevadas. Bueno, o sea, me pasa de vueltas. Pero lo manejo, lo manejo. Sí, sí. No manejo ropa con un chiste. No manejo ropa con un chiste. Claro, claro, claro. Y me traigo su nacional. ¡Hola, mi sabana! ¡Ah, la mierda! ¿Quién me pasa de vueltas? Que sea... Puta, si ya... Sigues acá... Ya se despertó, ya se despertó. En la mañana he empezado a grabar. En Canal 7. La ha pasado al 4. Y ahora viene acá. Todo agarré atrado. Eso me pasa de vueltas. No, me pasa de vueltas... Creo que todo. Todo me molesta. Todo te molesta. Todo me incomoda. Sí, bueno. La pregunta a la otra, vos. Pero es que es una... ¿Qué pasa de vueltas que toquen el claxon antes de que cambie la luz del semáforo? Puta su madre. Y la recontra el pincho. ¿Qué te pasa de vueltas? El tráfico también, pero sobre todo cuando quieren pasar de un carril a otro y no ponen sus señales, no sacan la manito a la antigua, simplemente meten el carro. No es como si estuvieras en una vereda y viene alguien y te empuje para pasar. Es lo mismo, pero en carro. ¿Se han dado cuenta que casi todos han dicho cuestiones de tráfico, de carros, de...? Tenemos un tráfico espantoso. El tráfico es horrible. Pero por ejemplo... La gente que tira su basura también me... También. Me hierve la sangre. Escúchame. Porque la gente dice que tú eres picón, particularmente picón, y cuando juegas con tu flaca cartas, dice que eres peor. Con mis hijos también. Juego con mi familia. No, pero tus hijos también ya los jodas mucho. No, porque... Sí. La única que hacen contigo lo que le hagan es tu hija. Sí. Sí, te agarra de ahí. Mis hijos en realidad, ¿no? Los dos. Los dos. Pero cuando juegas... Un ratito. Un ratito. No, ahorita me tiene el té, vos. No, no. Un ratito. No, señor Sánchez Patiño, su té. Ya ven que no estaba durmiendo. Un tampón le ha metido, mira acá. Un tampón. Siéntese, por favor. ¿Es flor de jamaica o es tampón? Dime la verdad. No, no, no. Son flores de jamaica. Es frutos rojos. Como usted lo pidió. ¿Está en la temperatura correcta? Me quemé. Sí. ¿Sí? ¿El dulce? Sí. Tanchita, porfa. Tanchita. Ahorita vengo. ¿Quieren algo? ¿Algo? 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 ¿Alitas tienes? ¿Alitas? ¿Alitas? ¿Quién es Aldo? ¿Algo? ¿Quién es Aldo? ¿Quién es Aldo? ¿Se empieza? Oye. ¿Qué te pasa? Cualquiera que te escucha piensa... ¿Quién es Aldo? ¿Quién es Aldo? ¿Quién es Aldo? ¿Quién es Aldo? ¿Qué coño así para hacer Aldo? No, sabe huevón. Dale, dale algo, dale algo. Gracias. Es claro. Es el nuevo, ¿no? Sí. Esa mascarita no la tienes hace mucho tiempo, ¿no? No, pues... No, es perjurida la pantalla. Qué población vulnerable. ¿Cómo se llama? Permiso, permiso. Gracias, gracias bonita. Bueno, entonces, ¿sí eres picón cuando juegas con Valeria? Soy picón siempre, siempre. Cuando juego con Valeria con mis hijos... Hasta en Yankee en pose. O sea que... Tenemos un video de Valeria. Yo soy un piconazo. Yo soy un piconazo y cuando juego cartas con mis hijos, mi hija tiene seis, está aprendiendo a jugar ocho locos. ¿Por qué me voy a dejar de ganar? Claro, claro. ¿Por qué es tu hija? ¿Por qué? El juego consiste en ganar, claro. ¿Por qué es mi hija? El juego consiste en ganar. Está bien. ¿Por qué es mi hija y le acabas de amputar un brazo? No, mentira, es un chiste. Es un chiste del chato. La vida es dura, que lo aprendas. Es un chiste típico del chato. Típico. Yo no... ¿Nadie se rió del chato? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que eso genera mucha huevada. Sí, yo sé. No, no me puedo dejar porque es mi hija. O sea... ¿Por qué? Y escúchame, eso es en juego. Eso es jugando fudol, jugando cartas, ocho locos. Ahora, boxeando con mi abuela. ¿Por qué mi abuela? ¿Me voy a dejar? Dime, ¿por qué es mi abuela y tiene 94? No, no. Está jodando, ¿no? Ustedes solo no saben. Espérese que boxeas. Sí, porque, o sea... Lo que iba hace ratito es que eso es jugando cartas, jugando fudol, jugando lo que sea. Pero, aparte, hablando con Eduardo, que es su hermano, también se pica. Hablando. Hablando, conversando. Eduardo dice, no, eso fue en enero. No fue enero, pues, Eduardo. No, porque Eduardo pica. Mi hermano tiene un año y medio más que yo. Pero es demasiado. Y en el que tengo un uso de razón, o sea, hace seis meses... No, en el que tengo un uso de razón, todo me contra... Me contraria, ¿cómo decís? Me contradice. Me da la contra. No es para que estén atentos. Todo me da la contra. Todo, weón. Todos son iguales. Todos son iguales. Son rojos. A mí son verdes. No, ya que no somos muy picones, yo creo que es momento de... Demostrarlo. De demostrarlo. ¡Vamos a jugar! ¡Esto es Desatoradores al Ataque! El jueguito es bien fácil. Gonzalo, apóyame para... Una vez nomás explícame a mí, amigo. No voy a explicar una vez. Me explican dos veces. Yo tengo que poner el desatorador en esta posición. Yo tengo que ir donde Gonzalo. Quiero sentirte un cuerpo cotito al mío bailando... Tengo que recibir... No vale mano. No vale mano. Ni pieza. Lo sueltas. Y ahora tengo que llevarlo allá. ¡Esto! Quiero sentirte un mano cotito al mío bailando... ¡Primer equipo! A ver, ¿quiénes son? Oscar y Rodrigo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Más arriba, más arriba, más arriba. ¡Te dolerá! ¡Cuidado los huevos! ¡Mierda! Porque tú eres bien mal logrado. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Pero! ¡Pero está cerrado! ¡Qué tiene que jugar así! ¡Pero la violencia! ¡Pero te está cerrando! ¡Te está cerrando! ¡No! ¡Me va a estar en los huevos! ¡Te está cerrando! ¡Te está cerrando! ¡Pero no cierres! ¡No cierres! ¡No cierres, Stilín! ¡No cierres! ¡No cierres! ¡No cierres! ¡Ábrete, ábrete! ¡Déjate! ¡Déjate ya! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Me estoy cubriendo los huevos! ¡No cierres! ¡No cierres! ¡No cierres! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Mierda, vete! ¡Vamos! 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 ¡Pero cara! ¡Pero no cierres! ¡Con la mano, no! ¡Con la mano, no! ¡Con la mano, no! ¡Esa pendejo! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué han dicho? ¡Yo mi huevo! ¡Venga, ve! ¡Esto es raro! ¡Esto es raro! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡He tenido un flashback ahorita! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Sin mano! ¡Sin mano! ¡Sin la mano, sin la mano! ¡Esto es raro! ¡ werde por qué! ¡No es raro! ¡Va, venga! ¡Cabá! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡No es raro! ¡Ahí está! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Oscar, papel, papel! ¡Oscar, papel! ¡Oscar, papel! ¡Oscar, papel! ¡Oscar, papel! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Siete! ¿Qué eres, señor? ¡Siete! ¡Ligo! ¡M increase! ¡No! ¡Esta celero, pequeño! ¡Еdda, executive, ¡ne controlla la demoraosa! ¡G итог! ¡A mommy! ¡Ah, perdón! ¡Viva! ¡Dos! ¡Uno! ¡No es que uno! ¡Dos! 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 Chato, ¿cuántos hay allá? ¡Dos! ¡Solamente hay dos papelitos! ¡González, Claudio, en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Eso! ¡Qué sexy! ¡Hala madre! ¡Buena, gringo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Buena! ¿Yo voy ahora? ¡Sí, corre! ¡Pues un corre! ¡Eso! 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 ¡Papel! 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 ¡Al mambo!!! ¡Eso! ¡No! ¡Devuelvele patalarlo a tu hermanito! No, no, está bien, está bien, está bien. ¡Ya está! ¡Ya! 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 ¡Ya sácalo! ¡Ya sácalo! ¡Sácalo! 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 ¡Zapatea de abuelito! ¡Ya! ¡Tú, tú, tú! ¡Buena! ¡Eh, eh, eh! Tranquila, tranquila. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡No la ven! ¡Hace cuatro! ¡Más abajo! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ya! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Cómo es eso? ¡Caramba! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Eh! 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 ¡Oh, suelta! ¡Suelta! A todos le quieres atravesar también, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eh! ¡Tiempo, tiempo! ¿Cómo va el tiempo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Martes de piernas, ah! ¡Martes y juega de piernas en el gimnasio! ¡Urgente! ¡Vamos! ¡Urgente! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ven, no hay picón! ¡No se pelican! ¡Ven! ¡No soy el picón! ¡Ay, carajo! ¡Acá hay tres! ¡Y allá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ah, no! ¡Lo απ para! ¡Bien! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ticio! ¡Archio! ¡Eso! ¿Quieres sentir tu patoada de gana? ¡Uy! ¡Se le paró! ¡Ey! ¡No, no! ¡No puede tocar! ¡Empieza de nuevo! ¡Empieza de nuevo! ¡No puede tocar! ¡No puede tocar! ¡Eso! La tengo siempre media chueca palistero yo. ¡Legro! ¡Ya está! ¡Suelta! ¡Cone! ¡Empieza de nuevo! ¡De nuevo! ¡Pote de nuevo! ¡Ya! ¡De nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Ven tú! ¡Ven tú! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hace tiempo no me decían así! ¡Cuidado mis huevitos! ¡Hasta el fondo papito! ¡Hasta el fondo! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Abre! ¡Abre! ¡Hasta el fondo! ¡E 따! ¡Hasta el fondo! ¡ye! ¡eh! vamos! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Esta! ¡Esta! ¡Oh! ¡Abre! ¡Esta! ¡Nos vemos! Ajusta, 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 ajusta. ¡Fuera! ¡Fuera! Así me gané mi primer protagonismo. Suéltalo, suéltalo. Y moverse. Eso. Y los ganadores son... Andrés y Rodrigo. Chato. Habla. Hoy qué fue? Te quedaste sin ropa. Te tuvo que prestar una camisa, ¿cierto? Oye, no estás en nada, Chato. Lo que pasa es que ahora somos igualitos porque le saqué una línea adicional de Entel con los mismos beneficios de mi plan, pero más barato. Anda. ¿Todo igual? ¿Los mismos beneficios, pero pagando menos? No nos ves igualitos. No nos ves igualitos, pues. Incluso, mismo Internet Power. Si eres Entel, tus líneas adicionales del plan Entel Power, familiar, cuestan sólo $29,90 cada una. Y tienen los mismos beneficios que la línea titular. O sea, ¿tendríamos el mismo plan que tú, pero pagando menos? Sí, exactamente igual. Mmm, bacán. ¿Y tendríamos el mismo Internet Power ilimitado como tus planes? Sí. Igualito. Ya. Cool. ¿Y si mi sugar me lleva a recorrer el mundo, tendría rooming como tú? Sí, mamá. ¿Pero qué diría, papá? En familia, ahorramos más. Si eres Entel, tus líneas adicionales cuestan sólo $29,90 cada una. Y tienen los mismos beneficios que la línea titular. Pídelas al 0800-09000 o en entel.pe. Entel. Dale poder a lo que haces. Noche de patas. Llegó gracias a... En familia, ahorramos más con las líneas adicionales de Entel. Nos toca vacilar. Noche, noche de patas. Porque merecemos pelear. Noche, noche de patas. De aquí nadie se va.